La posibilidad de tener un tratamiento para combatir el COVID-19 está cada vez más cerca, ya que el Instituto Clodomiro Picado ha puesto a disposición el recurso técnico y científico. Según explicó Alberto Alape, director del instituto, el tratamiento podría crearse con la extracción y purificación del plasma sanguíneo de los pacientes recuperados. El plasma sanguíneo contiene una gran cantidad de proteínas muy distintas. Uno de los principales componentes son los anticuerpos, pero entonces lo que se quiere hacer es llevar ese plasma sanguíneo a la planta farmacéutica del instituto y purificar los anticuerpos y después esos anticuerpos purificados, envasarlos y formularlos, que ese sería el medicamento que se inyecta a los pacientes que están con una infección aguda. Este tratamiento ayudaría a los casos más graves de COVID-19. Sin embargo, para que el proyecto se ejecute, los expertos están reuniendo la documentación correspondiente para presentarla al Ministerio de Salud, que es el ente encargado de autorizar la implementación de este proyecto. Nosotros tenemos los protocolos, los equipos para hacerlo, pero nosotros no hacemos eso rutinariamente. Entonces, para producir un medicamento en un país como Costa Rica hay que cumplir una normativa. Posterior a los permisos, el tratamiento podría estar en un mes, pero para obtener 25 litros de plasma se necesitan entre 25 y 50 donadores recuperados del coronavirus. No podemos empezar hasta que no haya suficiente gente recuperada y además la donación de sangre es voluntaria y los donadores de plasma tienen que cumplir con ciertos requisitos. Tienen que tener cierta talla, o sea, gente de talla muy pequeña no puede donar sangre, menores de edad no pueden donar sangre, adultos mayores no pueden donar sangre. El proyecto fue propuesto por la Caja Costarricense de Seguro Social y contaría con el apoyo de Incienza, el Banco de Sangre y el Laboratorio Clínico de la UCR. El Instituto Clodomiro Picado tiene cerca de 12 años realizando pruebas experimentales con plasma humano.